Pero, no, vaya, no hay nada de qué preocuparnos, ¿verdad? El cantante se ve bien anímicamente, aunque no deja de reconocer que toda esta situación lo afectó bastante. Pues, bien, bien, o sea, no fue agradable, como se lo dije a Jessy, pero estoy muy bien. Pasamos un momentito así como de incertidumbre y de... que no sabía yo qué estaba pasando exactamente, pero bueno, este, eso sucede. Lo cierto es que Alex Sintek siempre había llevado una cadera limpia sin ningún escándalo, pero en este 2018 se metió en broncas con el reggaetón, y ahora se complicó por hablar con gente que no conoce en Internet. Pues así pasa, pero vamos a estar bien, digo, realmente soy de bajo perfil regularmente. Bueno, ninguna de las dos palabras en la conversación que tuvo, Raul, se puede cuestionar de que esto fuera un acoso de ningún tipo. Simplemente la conversación, el chico la publicó, y siendo un chico joven, pues la gente empezó a dudar. Pero ninguna de las dos palabras estaba en el problema. Legalmente tenía nada que ver con... ¿Cállate? ¿Cállate? ¿Por qué no guardo ni estas cadenas ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y y quien me saco esta cosa de de eso no sacan los papeles faltan va La salud del loco maldense todavía no va a soñar en la lectoría. Y si ya está, no haría su olla para que el niño se quiera por su padre. La mujer se ha visto que el loco es el pastor de la humanidad. Y dice que está siendo amenazada de muerte. Sus argumentos al regresar al corto y la placa. Dios picado a ver. Dios picado a ver. Dios picado a ver. Dios picado a ver. Y tengo cáncer en la sangre. Es difícil tener cáncer porque tienes que estar en las puntadas de hacer cirugías. Lo más difícil para mí es recibir el tío. Sentí que el mundo se me acabó en ese instante. No se me acabó en ese instante. Sentí que el mundo se me acabó en ese instante. No se me se me acabó y se me acabó en ese instante. No se me acabó aquí. ¡Suscríbete! ¡Eso me agarró una vaca! ¿Agarraron una vaca? ¡Yo gané de esta! La verde ¡Ay, arrapate con eso, Pat! Mmm... ¡Esto está de love! ¡Está frío, eh! Mi teléfono chiquito está viejosos ¡Vá, mi teléfono chiquito! Precis. Advent Уiros Ag buenos días Y ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.